Sin torcer guías internas, sin torcer guías externas, solo abrimos calones, pero no hay que correr, simplemente paso, cruzo, cruzo, bajo, cruzo, cruzo, detengo. Vale, venga, vamos todos. Va, avanzo. Reduzco. No cojáis mucha velocidad, brazos siempre en adelante. Cintura está mal contraída, estamos. ¿Que me voy a caer otra vez? Vale, directo. Ok, vamos. Avanzo. Reduzco. Conocidad. Ok. Va, ahí. No lo voy. Qué bien se lo pasa. Esto lo usáis para la medida de un rato. No, no. Luego monta un vídeo. Abre más, abre más la... Ah.